¡Auch! Mi nombre es Andrés Mauricio de Mosquera. Soy diseñador gráfico del Instituto de Bellas Artes de Medellín. Me dedico a la fotografía. Uno de mis hobbies es caminar. Caminar y mirar mucho. Conocer, conocer culturas. Todo lo que tiene nuestra gente. El elemento más importante del señal colombiano creo que es el cultural. Porque es el que nos enriquece como personas. Cuando uno se ve en la televisión, pues ve a personas similares a uno como raza. Uno sabe que lo tienen presente, que lo tienen en cuenta. Y eso hace que uno se programe a ver el canal. El negro nunca fue esclavo en su espíritu. Siempre tuvo alas de libertad. Bueno, el programa Danza Colombia, excelente. Yo cuando oí ese programa y que resaltan la cultura de uno, rescatan mucho la música, la danza y todo eso que tenemos allá en abundancia y que por fuera del país no se muestra mucho. Una morena caminando es una danza. Trayecto Pacífico. Cinco programas de la serie Danza Colombia. Comenté el programa a través de las redes sociales. Creo que fue en Facebook. Cuando lo vi en Facebook, busqué las emisiones en los canales de YouTube. Me vi los capítulos y posiblemente hice a retitearlo, a compartirlo con mis amigos y con los seguidores que tengo en las redes. Como para que supiera que se estaba haciendo un referente sobre nuestra región.